Con una inversión de 160 millones de dólares, el Ministerio de Obras Públicas anunció la construcción de dos puentes en el río Grande de San Miguel, de 140 metros y otro en el río Taizihuat, con una inversión de 25 millones de dólares. El Ministerio espera adjudicar estas obras en marzo. Adicional también, ya estamos en el proceso de licitación también de una apertura de carretera a cuatro carriles, desde el desvío del Obrajuelo hasta el desvío de Ato Nuevo. Ahí también es una apertura cerca de 8.5 kilómetros de carretera a cuatro carriles, lleva diferentes obras de paso, ciclovía, pasos peatonales, diferentes pasarelas. Las declaraciones del Ministro de Obras Públicas se brindaron en la inauguración de la pavimentación de la carretera que une a Intipucá y Chirilagua. Y espero que esto no solo sea el comienzo, que continuemos con la calle Licacal, porque esas playas están preciosísimas, preciosísimas están esas playas allí. Así que le insto al gobierno que vaya a echar un vistazo despacio a ver esas playas y que vean esa calle como está. Si esa calle se arregla, el turismo va a ser fenomenal aquí en Oriente. Además, el Ministerio de Obras Públicas informó que continúan trabajando en la construcción de una carretera de 6.7 kilómetros en el tramo del Puerto de la Unión y el Complejo Industrial Corsaín. Gerardo Hurtado, Cadena Megavisión.